Noticias de Venezuela de último minuto señores ya fueron instalados los alacranes Bertuzzi, Parra, Brito y Zambrano los conocidos como SCLAB se instalaron los diputados CLAP en la ilegítima asamblea nacional Noticias Actuales 24 7 Noticias al Instante Javier Bertuzzi, Luis Parra, José Brito y Timoteo Zambrano que se hacen llamar opositores pero más bien son opositores, son rojitos, vestidos de otros colores también participaron este martes 5 de enero en la instalación de la asamblea nacional que fue electa en las cuestiones de las elecciones del pasado 6 de diciembre estos son los diputados que le estarían dando fuerza al régimen de Maduro recordemos que Luis Parra perdió, así lo anunciaron pero después sin Parra estar en la casilla de los diputados nacionales hicieron un rejuego, el propio José Brito habría dado su pésame a Luis Parra le había dicho que lo lamentaba mucho que había perdido pero luego hicieron algunas modificaciones para que Parra gane en estas elecciones en la sesión fue aprobada por mayoría la propuesta de la directiva que encabezará la AN la misma quedó en la siguiente manera Jorge Rodríguez figurará como presidente Iris Varela como la primera vicepresidenta Didalco Bolívar como segundo vicepresidente Rosalba Gil como secretaria e Inti Hinojosa como subsecretaria Parra y Zambrano asistieron al acto parlamentario pese a los cuestionamientos que pesan sobre ellos luego de que fueran anunciados ganadores mediante un mecanismo que no aclaró el todo el Consejo Nacional Electoral CNE y que violaría las normas electorales luego de figurar ambos entre los primeros triunfadores en la lista de adjudicación nacional 48 diputados para el 7 de diciembre sin embargo ambos fueron ratificados como diputados en un acto de instalación que apoyó y celebró el propio Maduro quien busca desplazar el parlamento electo en el año 2015 de forma legítima y el cual es encabezado por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Estados Unidos continúa apoyando señores Mike Pompeo dijo que Estados Unidos seguirá apoyando la Asamblea Nacional Legítima que es la que fue elegida en el año 2015 tengo una inmensa fe en la nueva AN de la República Bolivariana de Venezuela y en sus diputados y diputadas juntos daremos un gran salto hacia la recuperación de la economía la reconciliación y la defensa de la paz escribió en su cuenta de Twitter el dictador de Venezuela Nicolás Maduro en el día de hoy señores ya se han hecho estas modificaciones el régimen planea robarse la Asamblea Nacional ya fueron instalados los conocidos club que tienen cierta cercanía con Alex Sack han intentado liberarlo lo que fue Stalin González Luis Parra o salieron a otros lugares a otros países para tratar de conseguir un dinero que tenía SAP en esos países porque por eso es que critican a ciertos ya que se hacen llamar diputados opositores pero no están a favor del bien de Venezuela sino más bien estarían buscando dinero para su propia conveniencia comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!